Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Estamos en el propósito y en las series. Jesús en el centro de todo. Sigue orando por la salvación de tu familia. El tema de la semana, ¿qué significa ser bendecido? Bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no importa lo que recibamos o no recibamos en forma temporal en esta vida. Recibimos todas las bendiciones a través de la obra completa de Jesucristo, que es su justicia, recursos, privilegios, posición y poder. O sea, tener a Cristo, tener la obra completa de Cristo, ya es la mayor de las bendiciones. Pero a menudo Él obra estas bendiciones espirituales en nuestras vidas a través de circunstancias que la mayoría de la gente no consideraría bendiciones. O sea, a través de situaciones contrarias y adversas que vienen las bendiciones. Yo doy mi propio testimonio que algunas de las mayores bendiciones espirituales de mi vida han llegado a través de circunstancias terrenales no deseadas. Cosas que no deseé pasar me llevaron a las bendiciones espirituales. Vamos a orar, presenta sus nombres y peticiones al Señor ahora. Señor Dios Todopoderoso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos reunidos en oración, clamando a Dios que nos enseñe, que nos dé espíritu para estarmos preparados para entender la obra de Cristo. Mínimo cuando las cosas son adversas y contrarias. Dios querido Dios amado, en esta mañana reconocemos en oración que somos bendecidos, porque como hijos e hijas elegidos y adotados del Rey, recibiremos las riquezas, las bendiciones y la naturaleza misma de Jesucristo aquí, en esta vida temporal y en la vida futura en el cielo, en el porvenir con la mayor de la bendición de todas que es la salvación. Oramos por los enfermos, oramos para que todos sean sanados, para que todos sean liberados, oramos en este momento por la familia. Mis hermanos, levante las manos al cielo y ahora haga una oración por su misma familia, ore por su familia ahora. Gracias a Dios, declaramos que nuestra familia sea salva y que seamos preparados para seguir en la Palabra y en los caminos de Dios. Nosotros agradecemos al Señor en el nombre de Cristo por este día cristiano en la bendición. Amén. 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 Tien fé, pues Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Domingo a la hora, a las nueve de la mañana, horario de la ciudad de Sacramento, estaremos reunidos con la congregación del Ministerio de Adoración para nuestro servicio de celebración al Señor. y en el momento del mensaje estaremos transmitiendo aquí por este canal. Estamos en la serie Jesús en el centro de todo y domingo el mensaje será Bienaventurado el que confía en el Señor. Que Dios te bendiga este día.